Música Estoy comprometido a estar de noche y mañana Estoy comprometido a estar de noche y mañana Si quieren hablar conmigo vengan a la otra semana Si quieren hablar conmigo vengan a la otra semana El lunes me voy a entrar en mar de cristianamiento Música El miércoles se cumple y hoy jueves un plazamiento El viernes cumpleaños mi negra la negra mía El viernes cumpleaños mi negra la negra mía El sábado y el domingo me voy pa' la rompería El sábado y el domingo me voy pa' la rompería Yo también se dejo a mi vida, soy el primero Música Por eso es que en el pago me llaman el parrandero Música